Hola, ¿cómo están amigos de Estudio Enigma? Les saluda Fernando J. Atíez con mucho gusto como siempre. En esta ocasión vamos a tratar un tema, diríamos un poquito escabroso. Vamos a hablar sobre experimentos genéticos con los ovnis, es decir, cuando ha habido casos y situaciones de veras muy, que les diré, delicadas, en donde pues al parecer tripulantes ovni llegan a tener relaciones sexuales con gente de la tierra y pues problemas que han habido después a consecuencia de estos encuentros cercanos. Así que de antemano les digo desde ahorita, este programa es clasificación B para adolescentes y adultos. Ahora sí, sugerimos la discreción pertinente de los padres de familia que pueden estar viendo esto porque pues estamos tratando un tema un poquito escabroso y pues tenemos que hacer exactamente esa aclaración. Así que vamos a entrar de lleno a hablar sobre experimentos genéticos de los ovnis. Vamos a empezar a revisar este caso clásico, que es la abducción de Antonio Villasboas, que ocurrió la madrugada del 15 de octubre de 1957. Un joven, aquí lo vemos ya hecho y derecho como todo un abogado, pero en su momento él era campesino, que esto ocurrió en la localidad de San Francisco de Sales, en el estado de Minas Gerais, allá en Brasil. Total, este muchacho se encontraba arando de noche porque de día es imposible con la temperatura que hay ahí y entonces le están haciendo sus faenas campesinas. Pues apareció una luz, una luz que provenía de un objeto volador no identificado. Él apagó su tractor y pues la verdad se echó a correr, se desimpresionó mucho con todo esto. Y se dio cuenta de que bajaron tres personajes entre de un metro cincuenta, un metro sesenta, en donde según él pudo apreciar, pues eran, parecían acuanautas, tenían tanques de respiración, una máscara, eran muy fuertes. Y entonces, imagínense tres personas, digamos, chaparritas, dicho mucho a lo mexicano, pues pudieron someter a un campesino hecho derecho de 22 años de edad por nido fuerte, ¿verdad? Y llegaron y pues lo que fueron fue agarrarlo por la fuerza. Estas son las características del objeto. Tenía una cúpula giratoria en la parte de arriba, una escalerilla en la parte posterior, no sabemos, unos apéndices con unos focos, aletas móviles como si fuera un avión, pero no sabemos para qué usaban estas aletas de bien a bien. No tal que estos tres seres, insisto, que bajaron de este ovni, lo sometieron entre los tres a la fuerza, lo llevaron a bordo de este objeto volador no identificado. Al entrar vio estos símbolos tan raros, fíjense qué curiosos. No sabemos qué es. Aquí en la Tierra, pues entre las culturas occidentales y orientales, no entendemos de bien a bien los lenguajes. O sea, aquí tenemos una parte más confusa. Aquí tenemos lo que es la descripción más detallada de estos personajes bajitos. Si él parecía tener un casco, estaban utilizando algún sistema de respiración o no sé. Bueno, ya que suben a Antonio Villasboas, lo despojan de su ropa, lo desnudan, vamos, y le limpian todo lo que es su cuerpo con una esponja con un líquido especial que olía mal. Luego del mentón le extrajeron sangre y le dejó una huella, pues toda la vida tuvo esa huella, Antonio, en su existir, como si fuera un tipo de hematoma, un moretón, como decimos nosotros, muy a la mexicana. Y total que después de esto lo metió a una habitación en donde de las paredes surgió una, su tipo de humo, un poquito bastante, ese era, olía muy mal. Él tuvo que vomitar hablando claro y cuando pudo reponerse de esta situación, pudo darse cuenta de que no estaba solo en esa habitación. Le acercaron una mujer que también venía totalmente desnuda y pues la dejaron ahí a solas con él. Él obviamente pues se dio cuenta de que sus intenciones eran pues tratar de intimar, por así decirlo, estar con él y tener un encuentro no cercano del tercer tipo, sino un encuentro sexual. Y entonces dio cuenta de que al parecer pues tenía la misma morfología y características anatómicas de cualquier mujer de aquí de la tierra. Total, se acercó ella, lo empezó a abrazar, lo empezó a acariciar. Al parecer, según las descripciones que pudimos entender a través de los estudios, se han hecho que tenía ciertos rasgos como orientales, sus vellosidades eran de color rojo y total, pues tuvieron relaciones sexuales, según lo que apunta Antonio Villasboas, tuvieron dos intercursos sexuales. Esta es otra de las apreciaciones de usted a la izquierda de esta mujer, que a lo mejor no era perfectamente guapa, pero este, pues era chaparrita, bien formada. Ha habido muchas, estas otras de las interpretaciones que hubo. Pero aquí lo interesante, ¿saben qué es? Que después de tener las dos relaciones sexuales, esta mujer que nunca habló, apuntó hacia su vientre y luego apuntó hacia arriba, en donde le dio a entender a Antonio Villasboas que eso que había depositado en su vientre iba a ir exactamente arriba al espacio. Total, bajó, lo bajaron del patio volador, después de que lo dejaron vestirse y pues ahora sí salió corriendo y tuvo que ir a un doctor. Cabe señalar que esto, este caso de Antonio Villasboas dejó ciertas huellas en su brazo, en su mentón, ¿se acuerda que estaba comentando esto de la extracción? Y el doctor Olavo Peixera Fontes fue el primero que conoció el caso y lo evaluó junto con otro ufólogo brasileño, los dos ufólogos, el doctor Barter Bueller. Y estos señores pues vieron que este muchacho, 1957, caramba, ¿de dónde había sacado esa historia tan, qué será, tan extraordinaria, verdad, de lo que puede haber sido? Además estaban las heridas en su brazo, esto fue documentado perfectamente bien en diversos libros, lo que les quieran. Y pues es la primera vez que se tenía registro de lo que era propiamente dicho este encuentro cercano de tercer tipo, pero aquí habría que agregarle la característica sexual. Esta es una de las huellas que dejaron en su cuerpo a Antonio Villasboas y se dará cuenta usted, pues él fue un después, normalmente ya se casó, tuvo cuatro hijos, él se desarrolló en su vida normalmente, falleció al parecer por una normalidad, verdad, que no tuvo que ver nada con lo que pudo haber sido la situación de haber tenido este encuentro cercano dentro del objeto volador no identificado, pero para el caso que nos ocupa, es uno de los casos más interesantes. La pregunta es, ¿para qué hacen esto? Pues imagínense ustedes haber tenido o hacer este tipo de encuentros para obtenernos el material genético de los experimentos genéticos, ¿para hacer un tipo de qué? ¿de hibridación entre terrestre y extraterrestre? Estaremos hablando de que a lo mejor estos tripulantes ovni, como digo yo, son descendientes nuestros, o realmente se ven más humanos que divinos, ¿verdad? Pero sea como sea, no deja ser interesante, amigos, esta situación de este caso en donde la sospecha, pues es muy fuerte, al parecer parte de la actividad que tienen estos tripulantes ovni es definitivamente de venir a procurarse, fíjense muy bien, a procurarse lo que es el material genético, pues no sabemos de bien para qué, pero no deja ser interesante esta situación. Vamos a revisar otro tipo de casos en lo que puede ser esta situación de los experimentos genéticos de los ovnis. Como decía, pues tenemos el caso de las mujeres, mujeres que a lo mejor, en lo que se ha denominado a veces visitantes nocturnos, desde hace cuánto tiempo, han tenido algún tipo de perturbación de su sueño por tener, insisto, visitas de seres provenientes de un ovni, yo le llamo tripulantes ovni, en donde, pues estando ellas a lo mejor prácticamente dormidas, pues llegan exactamente a ser técnicamente abducidas. Resulta que según lo que se ha manejado a través de varias películas, esta es una dramatización obviamente, pues han aparecido a altas horas de la noche, objetos voladores no identificados, en este caso, al parecer, según esta película, más bien de que hay películas de intruders, de intrusos, y al parecer son como trabajadores de energía eléctrica, pero a esas horas de la mañana hasta ella llama al 911, para decir, oigan, tengo aquí en el jardín de mi casa, en personas que vienen aquí a alterar lo que es la paz de poder estar ahorita dormida plácidamente, total, le dicen que no le pueden ayudar, pero al darse cuenta, en este caso, de esta dramatización, pues de que estos seres, pues lejos de ser trabajadores del gobierno, trabajadores de lo que puede ser, pues la compañía eléctrica, pues vienen a mejor con otras pretensiones, no se ve muy claro exactamente la faz, la cara de estas personas, se dirigen directamente a su casa, ya sola, a entrar en estado de terror, y pues lo que tiene que hacer es tratar de huir, porque tiene exactamente esta situación de ver de alguna manera alterada o en peligro su integridad física, y total, que al estar exactamente ahí, cierra todo, para que no puedan ingresar estos intrusos, intruders, como dice la película, y entonces, este, se acercan a ella, ella está, pues en estado, insisto, de terror, en donde sola ella, pues imagínense lo que puede pensar que le puede pasar, y entonces, al parecer, estos seres, se la llevan, ella despierta el día siguiente, no sabe, está en la sala de su casa, según este caso, pues está totalmente desnuda, no tiene absolutamente nada de ropa encima, y de esta manera, pues este, sabe que ha habido un tipo de, de pérdida de tiempo, loss of time, como dicen en inglés, y entonces, pues se da cuenta que han pasado tres horas, y no sabe exactamente de bien a bien dónde ha estado, a través de la hipnosis regresiva, una de las técnicas más interesantes que se utiliza en Estados Unidos, ella, a través de, pues personas profesionales en este rubro, empieza a recordar, que fue llevada a bordo de un objeto volador identificado, por estos seres, en este caso, en este ejemplo, de, insisto, de esta dramatización, seres que al parecer, pues, pueden pasar a través de las paredes, según lo que es esta idea, y al, la toman, y se la llevan, exactamente, para estar a bordo de este objeto volador no identificado, ella, en su relato, bajo hipnosis, sigue diciendo, que, pues, la llevaron, obviamente, en contra de su voluntad, pero, de alguna manera, ha sido sometida, la llevan, la colocan en un tipo de mesa, como de operaciones, en donde también, pues, la despojan de su ropa, la dejan desnuda, y entonces, junto con esto, pues, al parecer, empiezan a realizar un tipo de, de exámenes, estos llamados, como llaman, grises, es verdad, según la tipología de los tripulantes ovni, empiezan a auscultar, a revisar, a analizar, y entonces, uno de estos seres, según esta situación, insisto, esto ha sido manejado por diferentes fuentes, llega, lo que puede ser denominado el líder, el doctor, en este caso, de mayor jerarquía, y entonces, se acerca con ella, y, lo que parece ser, como decíamos, en este capítulo de Estudio Enigmas, es, va a ser, un tipo de experimento genético, en este caso, a través de un instrumento, es, penetrada, por la vagina, hablando claro, y al estar fuera del trance, pues, ella manifiesta, cuáles eran las características del ser, que había estado, y que había visto exactamente arriba, del objeto volador no identificado, o sea, el típico gris, en estos relatos, que insisto, ha sido tomado, pues, ella resulta que, eh, tenía pareja, ella está embarazada, pero, dentro de lo que cabe, pues, no sabe de bien o bien, cómo pudo haber sucedido esto, a lo mejor ella llevaba algún tipo de elemento anticonceptivo, pero, pues, para el caso, ¿no?, eh, queda embarazada, y, pues, ya feliz de la vida, que va a ser mamá, y, esto, insisto, ha sido reportado en varios países de Latinoamérica, sobre todo en Ecuador, un tiempo que se estaba manejando ese tipo de información, de lo que pueden ser personas, la mitas, eh, sin saberla, ni deberla, ni temerla, pues, aparecen en estado de gestación. Otros casos, como en este caso de esta otra persona, eh, también va a gimnosis. Han estado relatando cosas muy interesantes de lo que pueden ser estos encuentros cercanos del tercer tipo, aunque ve que maneja un tipo diferente de, de lo que pueden ser características, en donde, otra vez, estando esta persona también sola en su casa, pues, es, eh, de alguna manera, pues, llevada a través de estos tripulantes ovni a bordo de su nave, para realizar algún tipo de, insisto, de experimento genético. Esto, insisto, es una dramatización, pero esto viene encauzado y basado en muchos relatos que han habido, eh, pues, a lo largo y ancho del mundo, en lo que pueden ser las abducciones, sobre todo en Estados Unidos, en donde, pues, aparecen, sobre todo, personas que viven en lugares muy alejados, eh, a lo mejor, en situaciones donde no es una ciudad urbana, pues, se da cuenta esta persona, ay, caramba, yo vivo en el campo, está ahí su pequeño niño, y, pues, este, va a ver qué es lo que sucede, sale de su casa, en esta zona, digamos, rural, en donde, poco a poco, se va acercando hacia lo que puede ser el origen lumínico de esta zona, próxima a su casa, y al acercarse, pues, imagínese usted, se va a llevar la sorpresa de la vida, porque se da cuenta de que ahí hay algo que no es exactamente ni un camión de bomberos, ni una patrulla, nada que se le parezca, si no es, ahora sí, un objeto volador no identificado, ahí está llegando, llega, aterriza, pero lo siguiente que tiene en su mente es que, pues, este objeto lo ve ahí, se va, ya no está, se retira, y qué pasó en ese inter, no se sabe, pero, después, insisto, con relatos ya captados a raíz de lo que es la hipnosis regresiva, también se ha sabido que este tipo de mujercitas, de damitas, han sido llevados exactamente a bordo de estos ovnis, y utilizando, insisto, aparatos, todo está, parece ser, fíjense, amigos, de enigmas dirigidos hacia lo que es el control, en este caso, de personas, al parecer, se ha hablado de los implantes ovni, en donde, a través de la nariz, hacen llegar a poner un artefacto en lo que se denomina la silla turca, qué es esto de la silla turca, es el lugar donde está la glando hipófisis, total, también se ha checado, este, digamos, esta señora cuando era, pues, niña, y al parecer, este tipo de abducciones, digamos, que tiene linaje, ah, caramba, qué es eso, que sucede con la abuelita, luego se sigue con la mamá, luego con la nieta, con los hijos de esta, o sea que, por razones que no podemos determinar, no sé si lo que puede ser el aspecto DNA, el aspecto tipo de sangre, no sé, es uno de los enigmas muy fuertes a aclarar dentro del estudio de los encuentros cercanos de experimento genético, en este caso, este caso, pues, estas niñas llegaron, vieron este objeto brandificado con un niño, un varoncito, pero como de características un tanto extrañas a lo que es la morfología de los seres humanos, estamos hablando exactamente de lo que es una hibridación, lo que veíamos en la parte primera del caso de Antonio Villasboas, por qué se hace esto, o para qué, total, estas nenas, después de ver este muchachito, pues, son llevadas a bordo, presumiblemente, de un ovni, si no es que en el mismo, en donde son llevadas por diferentes caminos a diferentes habitaciones, a efectos de tener, no sé, vamos a decir, un chequeo, un chequeo de tipo, de lo que nos hace a lo mejor el doctor, o en algún hospital, ven símbolos extraños, como los dio también en su momento Antonio Villasboas, de escrituras que para nosotros, pues, son ilegibles, ¿no?, no sabemos realmente qué es lo que representen y qué sea, y otra vez vienen estos grises, despojan de su ropa a las nenas y las cubren, por así decirlo, pero, al hacer algún tipo de experimento, y sobre todo de determinar lo que pueden ser, no sé, su tipo de sangre, y siempre en general le toman muestras de fluidos, pueden muestras de saliva, de orina, de sudor inclusive, pues, están haciendo un experimento de todo lo que puede ser las excreciones, por así decirlo, del ser humano, pues, en este caso, según lo que se ha sabido, en algunos casos, para niños o niñas muy pequeñitas, antes de llegar a la pubertad y que sean mayores de edad, pues, les hacen algún tipo de marca, y esta marca luego deja una cicatriz de por vida, en lo que puede significar el hecho de haber sido, no sé, tomar alguna muestra de sangre, llámalo DNA, lo que usted maneje y prefiera, pero esto queda en un tipo de lo que es evidencia física en su físico de estas personas. En este caso, regresando al primer caso que estábamos tomando como ejemplo para ilustrar a todos ustedes sobre estos experimentos, es esta mujer que presumiblemente había estado, digamos, embarazada, que lo habían visto a través del ultrasonido, pues, de nueva cuenta, ¿verdad?, son llevados o es llevada a bordo de un objeto volador identificado, no se sabe de bien a bien qué es, ya va, pues, recostada, no sé, voy a llamarle un tipo de camilla, y entonces, pues, va caminando, él está, ve unos personajes raros a su alrededor, de dónde me llevan, qué van a hacer conmigo, qué está pasando, y, pues, al parecer son seres que, insisto, han sido producto de una hibridación entre lo que puede ser una, no sé, material genético terrestre con otro que no es de la Tierra. O sea, que esta, en este caso, pues, imaginen ustedes que es terrible, ¿no?, ya llevaba varios meses de gestación y a esta, en este caso, esta señora, porque así han habido casos, le extraen lo que es el feto, el feto exactamente de su vientre materno, y, pues, como si fuera de alguna manera un tipo de experimento, ya quiere tomarlo, quiere cogerlo, porque sabe que es parte de su ser, que le ha dado vida durante, no sé, tres, cuatro meses, una cosa así, pues, definitivamente sigue siendo un aspecto que no deja de ser a todas luces, pues, comprometido, que se transgrede lo que pueden ser los derechos humanos vistos por esos tripulantes ovnis. Total, en el otro caso que estamos tomando como referencia, pues, nuevamente, esta mujer, que había visto previamente lo que es haber subido un ovni, que le pusieron un implante a través de la nariz hacia la silla turca, pues, han habido casos, sobre todo en Ecuador, que han vuelto a llevar a estas damitas, a estas señoras, a lo que es este, su nave, vamos, pero en este caso, se ha manifestado, que han habido observación de lo que pueden ser, yo les llevo a llamar incubadoras, incubadoras de fetos, como los que pudo haber sido extraído en el ejemplo que estaban viendo antes, en donde se tienen ahí el tiempo necesario, digamos, pensando los nueve meses, ¿qué le parece a usted?, para poder obtener estos productos de hibridación, imagínese usted, de casos que se han sabido donde hay muchísimos de estos, en lo que pueden ser unas mega incubadoras, a bordo de estos ovnis, en lo que estamos hablando de alguna manera, pues, imagínense, ¿por qué harán esto los tripulantes ovnis?, muy simple, porque su raza, a lo mejor, ya está, de alguna manera, pereciendo. Lo más interesante, es que algunas de estas mujeres, han podido tener encuentros, ahora sí, dentro del ovni, con lo que pueden ser, criaturas, niños, niñas, que han sido ya, sus descendientes, por así decirlo, en lo que es el producto de este tipo de experimento genético, ya claro, pues, a lo mejor, con una característica entre humana y tripulante ovni, como usted lo quiera decir, y esto, pues, sea, de alguna manera, puesto a considerar, en lo que pueden ser las actividades, no, no, digamos, muy ilícitas, que digamos, sino que están rompiendo, que son los derechos de cualquier ser vivo y humano del universo, no nada más de la tierra. Entonces, imagínense usted, si parte de esta actividad, que tienen exactamente los tripulantes ovni aquí en la tierra, es la de obtener objetos, para luego, permitirles que crezcan, y de alguna manera ellos perpetuar su especie, en este caso, una especie híbrida, para con nosotros, pues, a lo mejor, ese tipo, va a llamarle enfermera, ¿verdad?, que está a cargo de lo que son las crías, entre lo que son terrestres y no terrestres, pues, llega a ser una sospecha bastante interesante, y ha sido abordado por diferentes autores, que se han dedicado a hacer este estudio, de lo que le llaman experimentos genéticos, o sea, a lo mejor, suena un poquito drástico, suena un poquito, a lo mejor, grotesco, pero eso es lo que todo parece indicar que ha sucedido. Entonces, si esto es verdad, pues, parte de lo que puede ser la razón de la agenda que tengan aquí estos tripulantes ovni, es exactamente el de obtener descendencia, repito la palabra, híbrida, para lo que puede ser perpetuar su descendencia, y esto nos hablaría, que a lo mejor, son, insisto, más humanos que divinos, estos seres, si de alguna manera, son un dando extraños para nuestra formación o conformación actual, a lo mejor, en un futuro, pues, esto puede ser, significar, de alguna manera, insisto, de que es la única forma que ellos tienen para hacer preservar y perdurar su especie. ¿Qué podemos decir, a manera de conclusión de todo esto? Pues, primero, como en el caso de Antonio Villasboas, si estos seres, le voy a seguir llamando tripulantes ovni, pueden tener contacto sexual con los humanos, significa que los órganos sexuales son compatibles, hablando claro y con la anatomía que nos han enseñado, que el pene y la vagina de estos seres, pueden ser compatibles exactamente con lo que pueden ser los seres humanos. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿estos tripulantes ovni son qué? ¿Son nuestros descendientes? ¿O nosotros somos sus descendientes? Realmente, en la línea del tiempo, no sabemos de bien a bien cómo es de conformar esta situación en el espacio-tiempo. Pero, sea como sea, aquí nos deja, únicamente, una pregunta muy importante a tener en nuestra mente. Parte de lo que puede ser, insisto, la agenda de estos tripulantes ovni en la Tierra, es procurarse este tipo de material genético, y esto ocurrió a lo mejor en la década de los 70s, 80s, o como en el caso de Antonio Villasboas en 1957. Entonces, esto nos habla de lo que puede significar el hecho de que han estado aquí durante no sabemos cuándo, a lo mejor desde tiempos bíblicos o más anterior en el tiempo, en la línea del tiempo de la historia de la Tierra. Pero vamos a pensar lo siguiente, ya no se ha sabido que haya este tipo de experimentos genésticos. Una teoría personal es que a lo mejor estos tripulantes ovnis, sea lo que sean y vengan de donde vengan, cada vez conocen más de lo que es la anatomía humana, o cómo se conforma a lo que puede significar el hecho de que tengan el conocimiento del cerebro humano. ¿A qué quiero llegar? Y a lo mejor a través de, antes con la hipnosis regresiva, se podía saber que estas personas, o algunas personas, tenían ese tipo de situaciones de encuentro cercano de experimento genético, y que a través de la hipnosis se podía recuperar, como hemos visto en los casos y en la dramatización que hemos compartido con todos ustedes. Pero, usted dirá, bueno, pero es que esto hace tiempo que no se sabe. Muy bien, si aceptamos eso que podemos pensar, debemos entender también que estos tripulantes ovnis ya afinaron sus técnicas. ¿Para qué? Para llevarse a bordo del ovni a una persona, hombre o mujer. regresarlo, pero ahora sí, como se dice vulgarmente, borrarle el cassette, borrarle su memoria, y que ya no tenga forma de recordarlo, ni a través de hipnosis regresiva, que alguna persona capacitada pueda realizar. Es una idea, porque eso de que, de momento, ya no hay casos, y antes sí había, y ahora no, significa de que, a lo mejor, simple y llanamente, no es que ya no hagan ese tipo de actividad, simple y llanamente, que ahora ya pueden borrar perfectamente, a través de un mecanismo mental, lo que puede significar el hecho de que nadie recuerde, insisto, hombre o mujer, niñas, niños, familias, ¿por qué no decirlo? Lo que ha sido su encuentro cercano a bordo del ovni con fines de reproducción, con fines de experimento genérico. Si usted anunciase con nosotros, claro que sí, comuníquese con nosotros a través de nuestro correo, fjteyes.yahoo.com, también nuestro Twitter a sus órdenes, que es arroba fjteyes. Así que, vamos a darle una pensada, como también se dice coloquialmente a esto, y vamos a estar muy al pendiente de los temas que usted quiera bien sugerirnos, a través de estos medios, de lo que son las redes sociales, para tratarlos aquí, a través de Estudio Enigmas. Soy su amigo, Fernando J. Téllez, que como siempre le decía que tenía usted, un excelente día. Estudio Enigmas. 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 Gracias por ver el video.